¿Un cigarrillo? No, no gracias, no fumo. Wow, tienes una linda sonrisa que enloquece a la gente. Me gusta. ¿Me harías el favor de... sonreír para mí solo una vez más? Sí, 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 tu labio superior es corto. Lo que hace tu sonrisa bella. Quiero saber qué le causa placer a una hermosa mujer como tú. Digamos que solo estás aquí de pie y yo te toco justo así. Con las puntas de mis dedos. ¿Te gusta eso? Quisiera aprender a satisfacerte. Quiero aprender todo sobre ti. ¿Me permitirías hacerlo? ¿Me dejarías intentarlo? Mi turno acaba en media hora. Mi habitación es la 2-17. 2-17. Nos vemos ahí. Cosense. ¿X? 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 Gracias por ver el video.